Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Día horroroso nuevamente, ¿eh? Nueve grados siete en la ciudad de Buenos Aires La hora son las nueve cero ocho Arrancamos... Hora de formulario Conseguí un nueve cero ocho y andá al segundo piso y habla con... Cuando yo era cadete Podía hacer treinta y seis trámites en una mañana Bien Como todos los cadetes, porque te dan una pila de papeles y te vas Todavía no había celular, cuando era cadete, llevaba un viper Hoy para hacer un trámite mío personal uno, te digo, ¿eh? Para ir a presentar un formulario, lo que sea Lo preparo con dos semanas de anticipación Generalmente no voy el día que pienso ir Y un solo trámite de media hora me toma todo el día Sí ¿Por qué? A lo mejor porque tienes una paciencia... Más menor Sí Más reducida Me da la impresión de que los trámites tardan más hoy que antes Me da la impresión No... Somos más gente en la tierra Eso puede ser, pero yo nos paría bastante igual, ¿eh? No, 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 no te estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? No te estoy diciendo que haya sido fácil antes Estoy diciendo que... Bueno, A, tenías más paciencia y B, me parece que los trámites hoy por hoy tardan más que antes Ir al banco tardás mucho más venir al banco hoy que lo que tardabas antes Cuando uno va al banco generalmente lo que suele suceder es que hay muchas cajas Vacías Pero nunca están habilitadas Correcto ¿Por qué, no? Y hay una señora que está viviendo ahí en el banco ¿Qué pasa que no están las cajas habilitadas y estamos hace 40 minutos? ¿No? Hay una parte, hay una trampa muy perversa de los bancos Que es que con estos sistemas nuevos de seguridad Vos no podés saber, así es cierta, cuántas cajas hay abiertas Hasta que vos entraste al sector de cajas Con lo cual, te podés llegar a dar cuenta por el número que llama Que siempre llama la misma caja No, pues hay unas mampadas ahora que no... Ah, claro, somos 7000 y hay una sola caja abierta Por lo que estoy viendo el número Pero, este, no lo podés saber con precisión Con lo cual te quedás a esperar Algo que, a lo mejor, si llegás, mirás el banco y decís Oh, no, vengo mañana No lo harías Una vez en el edificio, el de la calle Suipache, Viamonte Rentas, creo que es Sí Tuve que hacer un trámite que no recuerdo Era por cuando laburé de KDT Y me tocó el número, ponele No te miento, 390 Sí Y cuando bajé iba por el 32, ponele una cosa Sí Me quedé a vivir Tuve 6 semanas Pero esperaste hasta tu número O te fuiste a hacer algo y volviste No, no, esperé Porque aparte, viste que es como Sabés que tenés positivamente Tenés 3 horas ahí adentro Pero tenés miedo de irte Y que justo pase algo como Flash Como uno que robó 100 números Sí Sí, sí, sí Recuerdo, recuerdo eso Y caminaba con mucho placer la calle, ¿eh? Cuando era KDT No me molestaba la lluvia Digo, hay algo lindo en eso también Digo, no, no, no voy a reivindicar la épica Porque en ese momento, la verdad que A veces me hinchaba los huevos Pero en el hurto de viáticos Y en el ir caminando Y quizás encontrarte con algún amigo de casualidad ¿Es un negocio grande el hurto de viáticos? ¿Qué porcentaje era el sueldo? Era un buen... No, era muy interesante Porque, digo, estamos hablando Yo era KDT en el 1 a 1 Con 20 mangos te ibas un Chevoli Con 18 mangos te comprabas un... Con 20 mangos ibas al boliche Y tomabas algo Digo, con 10 Entrabas al boliche Con 20 te comprabas un disco Con 18 te comprabas un disco Con 18, 16 O 20 El más caro varía 20 El más caro Y sacaba un porcentaje Un 5 pesos por semana Te sacaba un 10 pesos por semana Te podías sacar Porque, obviamente, lo que se hacía mucho Era rendir el taxi Que no me tomaba Usaba mucho el Subte y el 152 Claro Eso era el bondi que más usaba Y caminabas en la lluvia No siempre, en la lluvia Pero me gustaba O sea, no me molestaba Un día como hoy Caminabas en la lluvia Un día como hoy Te podía caminar en la lluvia Un toque Hay gente que no puede tolerar Caminar bajo la lluvia No, a mí me gusta caminar bajo la lluvia A mí me gusta Vos ibas a decir algo Sí, si transportabas dinero Te decían Llévate estos 10 mil para acá Tráeme de allá No, lo que sí me pasó fue que Cuando entré a laburar el cadete Me pasaron dos cosas Primero me compré un traje Me costó mucho conseguir un traje Porque era mucho más chiquito que ahora Posta De hecho me costó Grosso conseguir un traje Y cuando llego Era una empresa que Hacía importación Exportación de cereales y aceite Y me agarra un pibe Y me dice Bueno, lo que tenés que hacer ahora es ¿Ves este cuarto? Me llevo un cuarto Estaba todo lleno de botellas de aceite Todas Me dice Bueno, todas estas las tenés que vaciar En el inodoro Ese fue el primer laburo que tuve que hacer Ahí en esa empresa O sea, botella por botella Haciendo el inodoro Me banché todo el traje Era un garrón Un traje de estos baratos Que valían 40 pesos Claro, casi de plástico Sí, sí Pero por el inodoro Es un problema ¿Después qué pasó con el inodoro? La empresa después se mudó de ahí No sé, te juro por Dios Y después lo que me pasaba Era que Iba mucho a retiro A buscar envíos De cajas de cereales Cajas gigantescas Que son ilevantables Entonces Las venían un par de tipos Las ponían ahí en el piso Yo las apoyaba Es algo inchoreable Entonces las iba empujando Iba empujando Hasta el taxi Que me tenía Hasta la parada de taxis Y después lo íbamos subiendo Y lo trasladábamos Era medio pijazo Pero de alguna manera Te curtía Una vez llego a retiro Esto creo que lo conté Acá en este programa Lo conté sí o sí No sé si este año Pero Llego a retiro A las 2 de la tarde A las 12 del mediodía Ponele Y cuando entro Veo un linchera durmiendo Linchera durmiendo En la entrada de retiro Así como Planchado directamente Me llama la atención Como le llama a cualquiera Lo miro y sigo Me voy Vuelvo a la tarde A hacer otro trámite Y estaba exactamente En la misma posición Pero con el vallado policial Porque se había muerto Ya estaba muerto antes seguramente También Qué lindo Y estaban todos ahí Con invierno frío Y eso No me acuerdo No recuerdo Como particularmente Situación de calle Sí, 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 sí Sí, sí, sí Uy, me olvidé de poner Tuitear el que empezaba el programa Uy, no sabe nadie Entonces Es terrible Ahora Juancito no va a conseguir El órgano que tanto necesitaba Estábamos conciéndole todo Puta madre Y ahora nos quedamos Nos quedamos en bolas Nos quedamos en Pampa y la Biblia Yo creo que la gente Que lo lee en Twitter Quiero creer que ya puso la radio Y interpretó ¿Sí? Yo creo que el que lo lee Ya sabe Sí, sí, es como decir Ya está aquí con nosotros Escuchando Sí Uno se puede sumar Quizás Ahora sumar uno Ah, cierto que empezaba ahora Sí No mucho más que eso No, pues ¿Cómo saben? Che, alguien está tuiteando Que hoy viene Lo avisaron en su Twitter No, por ahí lo dijeron En otro programa No ¿Ya anunciaron que viene Ataque al programa? ¿En otro programa? ¿Viene Ataque? ¿Viene Ataque al programa? ¿Cómo que viene Ataque? A mí no me anunciaron nada No, porque veo que alguien pone Oye, Ataque 77 De gente sexy Y yo digo Pero loco, ¿qué onda? ¿Cómo saben? Mejor lo dijeron ellos En su página oficial Sí O en algún lugar Sí, sí, sí Me avisa un oyente Que se puede programar el tuit Así no depende de mi memoria Gracias, loco, siguiendo el show Sí, pero soy malo para programar también No soy como virus No me puedo programar Perdón, quería decir algo de Ataque Buen día, Helen ¿Cómo te va? Muy bien ¿Qué pasó? ¿Algo paro de maestros? No, no, no Que Joe Fernández me acaba de mandar un mensaje Para decirme que estuvo con uno de los chicos de Ataque Y que va a llegar dormido Así que si llega dormido La culpa es de Joe Fernández ¿Va a llegar el chico de Ataque dormido? Quizás eso no se podía contar ¿Vos te das cuenta que estás revelando una intimidad de una persona? Son tres, aparte no se sabe quién es Uno de los tres No vamos a dar cuenta Sí, sí Vamos a ver uno que va a estar ¿Se lo llevó de juego a Joe Fernández a uno? Sí, salieron a tomar algo Tremendo Es muy difícil Joe Fernández es muy difícil Salieron a tomar algo Dice Helen Con la inocencia más grande del mundo Un café quizá Un café, alegría Un café, ¿no? Capaz que ponen al Tolón a tomar un café A tomar un café Un baby's cuida Charlar de huellos perdidos Ayer me acosté, no tan tarde ¿Cómo te fue? Fuiste a un evento donde no había mujeres, ¿verdad? No, sí, sí A la fiesta de la Comiqueando Una revista sobre historietas de la década del 90 ¿Cómo estuvo la fiesta? Que cumplía 20 años Mucha gente, muchos amigos del pasado Se regalaron muchos ejemplares Se regalaron Esto te hubiera gustado a vos Había films de cómo venían las impresiones Para hacer las revistas originales Que son en acetato El peliculado Exactamente Se regalaban de esos Yo no soy lector de la revista Yo no soy lector de la revista ¿Disfruto la fiesta igual o era una fiesta especial Para aquellos que estaban felices De que esta revista mítica Muy buena tu pregunta Y te voy a decir lo siguiente Uno Yo creo que había segmentos Donde por ahí no ibas a entender bien Qué estaba pasando Pero ibas a entender que estaba pasando Algo que evidentemente a alguien le importaba Si sos capaz de disfrutar de eso Por ejemplo A veces me cuelgo viendo a un documental Donde hay gente hablando de numismática Que es el coleccionismo de monedas Del cual no sé nada absolutamente Pero Yet Pero veo como hablan Y que tiene una propia dialéctica y tal Y ahí digo Esto es interesante Había segmentos Y el otro segmento Yo creo que te iba a gustar Porque ese sí era universal Que tenía que ver con Lo que es un emprendimiento independiente Ser un niño de 18 años Y tratar de llevar adelante Un pequeño sueño Una pequeña empresa Todo eso creo que lo hubieras disfrutado Porque es universal Y esa fue la mayor parte del mundo Es muy lindo Digo Ante el comentario del Calo De que no había ninguna mina Me di cuenta que hay distintos estadios En la no minés Yo los domingos Vuelvo a mi barrio A Caballito A almorzar con mi madre Pero lo que hago es Ir mucho más temprano Sin desayunar Gran programa Y camino por el barrio Y desayuno En El Coleccionista No, no, no Tremendo lo que acabas de mostrar Desayuno en El Coleccionista Que es un bar mítico de Caballito Que está, cito Frente al Parque Rivadavia Donde primero se reúnen Los que coleccionan Filatelia ¿Ah? Sí Me di cuenta que ese es un estadio Superior Al que colecciona Muñequitos Películas Lo que sea Porque en El Joven Todavía hay una leve esperanza De que aparezca Una señorita A rescatarlo Y que te saque del mundo La numismática Pero ahí Ahí están los rostros De la resignación Más grande Que uno puede ver Pero Sí, sí, sí En la casa Sí que no se coge literal Claro Hay pasión por supuesto No, no, no Hay pasión Pero es Digo, no es solamente El refugio De las estampillas Sino también La pelea constante Contra la biología ¿No? La vez anterior Que yo había estado En ese bar Estuve con vos el domingo ¿Verdad? Con vos Manzotti La vez anterior Que yo había estado En ese bar Había estado en el interior Con un coleccionista De pósteres Aunque le falta una pierna ¿Verdad qué lindo? Sí Es como O sea que da como una idea De este Virginidad Bueno Pero ahí está Diciéndole No, este A ver, no Este yo no tengo Este no sé Pero está bueno Porque se genera Hay como un núcleo tenso De pasión y amor Por lo que tiene Mucha tensión Pero he visto He visto gente Muy mal teñida Bueno, claro Muy mal teñida Pero mal teñida Que se nota que es tenido Mal teñida Mal elegido el color El hombre teñido Necesita una constante Porque en el hombre En todos Digo Cuando uno se pone canoso Digo Hay que tener una conducta Con la tintura Digo Como cacho rubio Porque si no Se genera como Como una Bipolaridad capilar Bastante fuerte Y si sos medianamente pelado Y usas El arco Que te tapa Toda la pelada Y la cortinilla La cortinilla Exactamente Lo que en inglés Se conoce como Como combober Exactamente Si te agarra un viento fuerte Y no estás bien peinado Tu cabeza pasa a ser Como la tapa De un disco De Joey Division Sí Puede ser Larry de Nepal Tenés el pelo largo Y pelado Te has tenido De color el cabello En algún momento En los 90 Juventud Hardcore ¿De qué color? No, yo hardcore No era Pero Lo primero que hice Fue decolorarme Con agua oxigenada Ah, rubio ¿Te pegó? ¿Te quedaste rubio? Horrorosa Porque viste Que ya cuando sos adolescente Ya sos más feo De lo que podés ser de adulto Así que Hacete una idea de eso Y me decoloraba Me decoloré la barba Un asco ¿Vos solo? ¿Te hiciste vos solo? Yo solo Yo solo me hice el aro También en un momento Como Harrison Ford El aro Sí, me puse un arito Y después una vez Me teñí medio de naranja Con el rojo Yo rojo Todo rojo Que lindo Rojo pero rojo El rojo que tiene Euselio Poncel En matadores Tremendo He tenido ese pelo Hay un rojo No, no, no ¿Qué? 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 Seguí, seguí, seguí Es una opinión sobre el teñido en general No, que hubo un momento cerca de los 90 Que era medio como De actores Que era como Oh, España Un vino Un tirito Vamos Un chute Un chute No, vamos a ver Martín H ¿Te acordás que era como Ah, qué bueno Sí, las cosas del querer Sí Sí, claro Porque no te casas niña Sí ¿Qué hay en la psiquis de un hombre? No estoy hablando La mía Del adolescente Que bueno, está experimentando Y de repente se tiene el pelo rojo Como de caro Sino, ¿qué hay en la psiquis del hombre? Que es obvio Es obvio Que tiene el pelo blanco Sí Y se hace Se da esa Sabiaba esa carmela en la cabeza Falsa, negra Como de betuga ¿Te sumo algo? La pregunta es ¿No deberíamos? O sea, ¿cuál es? Él es el único que no se da Ayer viajé con un taxista Que tenía una Un peluquín espantoso Y digo No es más digno ser pelado Claro, eso es lo que estoy diciendo Para igual No es más digno ser pelado A lo que dice Calo A lo que dice Calo Hay que agregarle algo también Digo Que es que normalmente Normalmente Digo Hay muchos que Han atravesado un periodo De pelo blanco Durante mucho tiempo Y después se tiñan Como fue el caso del Maravilloso Impune Inimputable Y genial Guillermo Nimo Bueno, claro Que un día para el otro Apareció morocho Pero yo a Guillermo Nimo Te lo tomo Yo te estoy hablando de Gente que A. No tiene familia B. No tiene amigos O algo Que hace que De repente se pongan El pelo marrón El marrón Pero por eso nadie le avisa Yo no sé si es que Claro está Claro, pero hay algo Yo soy amigo de Enrique Achaval Pero Enrique Achaval Se entiende porque Él quiere ser Annie Lennox Es otra cosa Es verdad Enrique Achaval Un claseo histórico De acá de la radio Yo Bueno Recuerdo un caso Que fue Emblemático Que fue cuando Rucauf ¿Te acuerdas de Rucauf? Se puso Volvió con pelo Se puso pelo Una vez le hice una nota En Miami Con el pelo recién puesto Al lado de una pajarera Nunca me dieron tanto pie Para hacer chistes Al lado de una pajarera Era la nota Y era muy llamativo Porque Porque no te No queda bien De una y suerte Entonces sos pelado Y si ya tenés La piel Viste Que tiene como Unas manchas grises Sí Arriba Tac, tac, tac Como el grano seco Aparte la técnica Era pelo a pelo Pelo a pelo Pelo a pelo Enamoré 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 Pelo a pelo Hay un chabón En Seinfeld Pelo a pelo Que hacía George Costanza Jason Alexander Se puso pelo ahora Un tipo que hace Treinta años que es pelado Se puso pelo ahora Y es llamativo Como le queda No le queda Pero el actor Puede zafar Porque no es para un papel No sé Algo Tenés como un poco mal Pelo a pelo Ella es hermosa Ella es Scarlett Johansson O es la mujer que sueñes Levanta el brazo Sobaco no depilado ¿Se le da igual? Sí, pero Scarlett Johansson No, me digas Te lo digo que tiene una chota Bueno, caramba Te lo soluciono hoy a la tarde No, no No, si es con chota Hay un montón de caras Scarlett Johansson con chota Pero escuchame una cosa Clemente Scarlett Johansson Para mí Yo tengo como un top Histórico de la vida No, mujeres sin depilar Sí No tengo problemas No tenés problemas Pero me estás tirando Pero, loco Estás tirando a Superman Digo, Scarlett Johansson Está muy arriba Ella te gusta Para Ella te gusta X Te gusta Está todo bien Estás medio congestionándote Cita Sobacos sin afeitar Tu reacción Machismo No O che viejo Esos cardales se van de acá No, no Lo que hago Lo que hago es Si tengo la posibilidad De hacerle el amor Igual lo voy a hacer Si estoy Con los brazos pegados al cuerpo No, sí Y después en algún momento Quizás Intente sacarle el tópico Ah Sí Che Como che Qué bueno que está Afeitarse la saxila A ver, puedo tocar Puedo tocar un poquito A ver cómo la tenés No sé Cómo la tenés Busco algo Viviste en Europa No sé Trato Olé Coño Que ha subido Un minillo Un hostil Viste la Playboy de Madonna Sí Lo que venga Pero que haya pelo ahí No significa que lo otro Va a ser tremendo Perdón que pregunte así Ah, a Jova Y que vas, claro Claro Va a ser que sea un machete Boludo, claro De Colgir Fasheri Esto lo conté una vez Pero En uno de esos viajes Que me mandaban de CQC Para hacer gira Y recorrer lugares Una vez fuimos a una playa De Los Ángeles Que hubo dos cosas Que me llamaron la atención La primera, la cuento rápidamente Había un pibe joven Mirando al mar A las nueve y media de la mañana Una cosa así Mirando al mar Disfrutando Me acercó a hablar Y transmitió una paz Muy interesante Un pibe que parecía Veintipico Le digo ¿Cuántos años tenés? Me dijo cuarenta y cinco Y me deprimí grosso Y por otro lado A diez metros Había una señorita En el estilo europeo Como dice Seba de Caro Que tenía realmente Mucho pelo en las axilas Pero por sobre todas las cosas Lo que tenía abajo No era un arbusto Sino que tenía Un sauce llorón Que excedía Los límites Del traje de baño Ah, se asomaba así Ah Se asomaban No se asomaban Se asomaban unos pibes Sí, no, era tremendo Era un delecho Estarían cosas por los costados Sí, sí ¿Y tu opinión? No, eso era mucho Claro Pero eso es lo que digo Si hay en el sobaco Probablemente abajo Tengas el delecho Si no es la guerra del fuego Vos patiños Si hay una mujer Con axilas no depiladas Nos gustaría hablar con ella Este es nuestro teléfono 4535 Disculpame, me lo ofrendí Si tú tenés que dar tu nombre 4535 357625 Sí, exactamente Si no te depilás Si sos mujer Y no te gusta depilarte Antes de que empecemos Con la apertura musical Queríamos Queremos entenderte Queremos amarte No es un para explotar Queremos saber Cómo empezó esto No llamen a Sedronar Llamen acá Cómo es el número 5357625 5357625 Sexy en las redes sociales En Twitter La Rock and Pop Tienen una cuenta de Twitter Que es Rock-and-and-and-and-and-and-and-the-one Mercado quedó fuera de la selección Disculpame que te cambie el coso Porque vi que quedan 3 Quedan 3 por sacar porque, ¿por qué no lo sacan de una, no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Qué raro todo. Ahí va, su hago. Tengo su hago. La 1. Buen día. ¡No! 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 Se cortó, no se cortan los pelos, se corta el teléfono. 5. Un oyente, está sorprendido. 4, 5, 3, 5. 5, 6, 6, 6, 5. Sí. Ayer me contaron una muy buena. Por favor, también. En mi otro trabajo en Caiga, el otro día fueron a comprar una pizza, creo. Sí. Y les mandaron una pizza a un lugar. Sí. Y era tan choto el lugar que el número de teléfono no tenía el 4 delante. O sea, no hay un número de teléfono con 6 números, loco. Es de cuando vivía mi abuela esto, ¿eh? Es dramático. Es dramático. El padre de un compañero de trabajo es quien le hizo el quincho de la sota, dice un oyente. Esa es muy buena. Sí, sí, hay una. Tranquilo. Te emocionaste. Buen día. Buen día, ¿quién está del otro lado? Hola, chicos, ¿cómo están? Laiana. Hola, Laiana. ¿Todo bien? Bien. Laiana, ¿cuántos años tenés? 23. Mirá que es joven que es laiana. ¿Diana? Bueno, ¿cómo empezó toda esta locura? No, chicos, simplemente es así. Yo hasta el verano las tiro, no me despliegan ni por casualidad las axilas, las piernas. Y en el verano, una vez al mes, como mucho. O sea, es cuestión de tiempo y económica también. Olvídate. ¿Estás de novia o algo? Sí, sí. ¿Y él cómo lo vive? No, no entiende. A veces yo siento que le molesta, no me lo dice, obviamente. Durmiendo con Mousso, ¿no? Claro. De repente. Sí, sí, sí. Es algo parecido. Pero no, no. En lo posible vestir hasta el verano. Te hago una pregunta. ¿En algún momento, antes de estar de novia, te pasó de tener un encuentro con algún muchacho que te diga, no, no, para mí esto no es así, no va? No, no, la verdad que no. Lo sumo, no había sexo oral, pero no. ¿Tiene afro tu marido, novio? No, no, él no, él sí. Vos sí. Bastante de la seta. Él se recorta, digo. Claro, tampoco. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y te gusta eso? Digo, no estoy buscando una contradicción en tu manera de vivir. Simplemente te pregunto, ¿lo preferís así cortadito? Sí, 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 para mí realmente es indiferente. Mientras él se sienta cómodo, perfecto. El mundo andaría mucho mejor si estuviera poblado por gente como vos. Te mando un beso grande. Felicitaciones. Gracias. No, es listo, chicos. Hasta luego. Chicos. Porque estaba, tenía un garzo y no... No, no, ella, 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 ella. Ella creo que tiene ese tono de voz, ¿eh? Porque, no, quería compensar a lo mejor el hecho de una cosa tan... Hay muchas señoritas que con el hashtag gente sexy están diciendo que no se depilan. Y me parece que hay una... No tiene nada que ver con el feminismo, porque no hay un montón de feministas que están rasuradas a cero. Pero por supuesto. ¿Puede decir que las oyentes de este programa no se depilan, la mayoría? Yo no sé si todas. Yo no sé si todas. Hay un truco también en brazos y piernas que es teñirse de rubio como para tirar durante el invierno. Yo me teñigo de rubio, esto es... Lope, boludo. Y ese... ¡Qué pelucón! Buen día a quien está del otro lado. Buen día. Hola. ¿Cómo te llamás? Hola. ¿Cómo te llamás? Perdón, se cortó. Sandra, no escucho muy bien. Hola, Sandra. Sandra, tranquila. Sandra, ¿cuántos años tenés, Sandra? 36. Qué linda edad, Sandra. Sandra, tu historia, tu caso, tu testimonio. Felizmente casada, tres niñas. ¿Y un día? No, y un día me cansé de depilarme. Dijiste buvarela. Sí, basta. ¿Y tu marido? ¿Tu marido qué dijo? No, no, igual es eventual, o sea, me depilo una vez por mes, cada dos meses, tres. Y, bueno, nada, ajo y agua. Ajo y agua, no, agua y ajo. Bueno, agua, aguantarse y a joderse. Ah, Albert, está muy bien. Y tu marido nunca insinúa, nunca dice, che, qué lindo sería que esta pierna estuviera suave, no prenden un fósforo en realidad. Sí, 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 todo el tiempo. Ay, qué cosa. Qué lindo. Pero duele, es doloroso, es doloroso. Y es más doloroso que tener tres pibes, perdón. La mujer lija es... Prefiero tener tres pibes y no tener que estar depilándome, mira, con eso te digo todo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Gracias por llamar, amiga. Beso grande. De nada. Si una mujer me dice que para que ella se depile, yo me tengo que depilar, yo me depilo para que ella se depile. Si no me quieres, te quieras como quiero que te quieras. Te trae un plato con... Ahora. Te pide amor. Ahora. Estamos todos ante casos de mujeres casadas, ¿no? De mujeres a las que ya no les importa. No, Dayana tenía un novio. No, pero ya no me... A las que ya no les importa nada, vamos a decir. A mí ya no me importa nada. Saben mujeres, no depilás. Y si alguna tiene alguna historia para contarle a alguno que no le gustó, también, ¿eh? Buen día, ¿quién está del otro lado? Hola, sí, qué tal, buenos días, Leticia. Leticia, ¿cuál? Tenés voz de atención al cliente, disculpá. Sí, claro. Buen día, Leticia, buenos días. ¿Qué tal, Leticia? Yo voy a para saber si mi cuenta... Leticia, mi tarjeta de crédito me está dando un saldo negativo. Leticia, ¿cuántos años tenés? Veintiocho. Veintiocho. Una hermosa edad, Leticia. Lo pensó, ¿eh? Lo pensó un poco. Leticia, tu testimonio, tu historia. Porque cumple ese poquito. Bueno, feliz cumple, Leti. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, mi caso es que solamente lo hago cuando voy a tener relaciones. Si no, no lo hago. O sea, para los demás. Ok. Ah, muy bueno, muy bueno. O sea, está bien. Es generoso con el otro y también piensa en sí misma. O sea que, si uno te encuentra poblada de bello, es que hace mucho tiempo no te visita el pájaro loco. Exactamente. Si no, totalmente, totalmente, digamos. Y, no, está bien. Está bien. Entonces, ¿no te pueden sorprender en una noche de amor? Digo, no te vas en una primera noche entonces porque decís, no, mira, no puedo porque esto que estás tocando... En la boca no crece ni el pelo. Claro. No, digo. No, para nada. Ok, ok. ¿Cuánto, digo, es una pregunta que me parece pertinente, pero ¿cuánto tiempo has pasado sin estar, para darnos una idea de cuánto ha crecido, no, el matorral, la reserva ecológica? La grande. Dos meses y medio aproximadamente. Bueno, un cafrune ahí, ¿eh? Ahí tenés un cafrune cruzando el país. Aquí me pongo, acá. Y es heavy, es heavy. Es heavy, sí. Y es heavy rejodido. Es Papá Noel, ¿no? Fidel Castro. Sí, sí, sí. Paimei. Realmente, realmente, pero a la vez cómodo e higiénico. Dicen que por algo está... Claro. Claro. Y sí, cuando vivíamos en la época de hielo con Diego y con los... tiene dientes de sable y Sid, y sí, claro, estaba bueno en esa época, me acuerdo. Sí, ¿por qué no volver? ¿Por qué no volver? Menos prejuicios. Y tenemos ropa ahora. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, porque tenemos que ayornarnos a lo que nos imponen los demás. Es verdad, es cierto. Es cierto. Y con el asinturón de castida también. ¿Qué te pasa con el hombre? ¿Qué te pasa con el hombre? No me gusta, no me gusta que esté igual que yo. O sea, como yo me preparo. Me gusta que... normal. Normal. ¿Te gusta prolifo? Afro, afro. Afro. Sí, sí, sí. Mate con peluca. Mate con peluca. Totalmente. Me encanta. Beso grande, gracias por llamar. Beso grande, está pegado. Excelente este testimonio en esta mañana hermosa que arrancó hablando de fila, fila y numismática. ¿No? Y... ¿A qué vino, bro? Estoy en lo cierto si encontramos un negocio muy redditual en este momento. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese negocio? Habiendo gomerías abiertas 24 horas. Una depiladora 24 horas. Que vos caés, tipo, como, che... Pero que vas caminando... Depilador de guardia. Conozco a Niña en boliche. Y Niña me dice, no, para, que tengo que pasar por la depilación 24 horas ahora. ¿Cuánto te depilan? ¿En dos minutos? No, no te depilan en dos minutos. ¿Tres horas? ¿Cuánto es? A ver, que acá la nena que hable. No, y ponerle más o menos 25 minutos. Bueno, 25 minutos. Son dos pasadas que te tienen que hacer. Disculpame, te tenemos que preguntar esto porque Fini está en Europa. ¿Cuál es tu estadio? ¿Cuál es tu política respecto de todo esto? Mirate, que es la real de Cafrunes. Cafrunes. No, para mí sí, hay que depilarse. Aparte, si te lo dejas, te crece cada vez más y te duele más. Vos siempre estás in mean condition. Siempre estás lista. Bueno, no sé si lista, pero estoy bien, sí. Ah, bueno. Sí me depilo. Ah, bueno, perfecto. Gracias a los profesores que se dieron. Viene con blister, Aceler. No, no soy con blister. Pero en mi pago una sauna. ¿Por qué si no te toca esto? ¿Qué pasa? ¿Bajás una chabomba ahí? Yo voy a cantar a mi modo después. Empieza a sonar. ¿Qué sonar esto? Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento. Sí, abre. Sí, largo mi pensamiento. Sí, sale. Aparece chau con la guitarra de la nada. Pero sí. Abriéndose paso entre un matorral. Usted puede bajar acá, pero antes le quiero contar una cosa. Esto, esto. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Está hablando de la sangre. Penas sobre pena y penas en... Penas tengo ahora. Y hoy vamos cantando. La arena es un puñadito. Ay, Dios mío. Quiero decir que hoy vamos a hacer un gran programa, un gran programa y que... No sé. ¿Qué no sabes? Si mi canto es lindo. Pero está sucio y de pina. Si saldrá medio triste. Nunca fui. Señoras y señores, este programa se llama Gente Sexy. Y se destaca por la profundidad de los tópicos que se tratan en la apertura. Y por la manera en la que se acompaña con maravillosa música. Está gritando a este hombre. Está gritando a este hombre. Se va. Merán. Se va a Meraniera, ¿eh? Se va a Meraniera. Y cuando tú digas... A ver. Voy a decir una cosa antes de que largues la canción. Hay temas. Hay temas. Hay temas que en algún momento sonaron mucho. En algún momento sonaron mucho. Y generaban una división de aguas. Entre los que lo amaban y los que decían no. Esto es una pavada. Pero los que decían esto es una pavada. Interiormente lo disfrutaban. Después. Por alguna razón fuera de lo común. Esas canciones dejaron de sonar al 100%. Y un día viendo la lista que tiene la radio decís... Puta, esto hace mucho que no suena. Y seguramente cuando lo escuchen la van a disfrutar mucho. Bienvenidos a Gente Sexy.